Antes de comenzar, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube, dame gusta en la manita de debajo y ayúdame a compartir para que yo siga creando. Hola a todos, yo soy Tamara y esto es Actualizarte con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos con la portada de nuestra agenda. Estoy de vuelta en lo que pensaba hacer para la portada, ya que tenemos toda nuestra agendita terminada. Lo que pienso o quiero poner en la portada es un unicornio en goma eva, porque quiero dar una lanza en favor de la goma eva y es que hace un tiempo se estaban muy de moda las fofuchas, ya se han quitado de moda y desde entonces veo que se utiliza poco la goma eva, yo empezando la primera. Sin embargo, a mí me gusta mucho mezclar la goma eva en el scrap. Primero, porque la puedo hacer, la goma eva la puedo hacer foam adhesivo para dar aspecto 3D a mis trabajos y además porque se pueden hacer muñecos en plano, no solamente fofuchas, sino que también se pueden hacer muñecos en plano y eso es lo que voy a hacer en esta ocasión. Y me encanta porque además se queda como la portada un poquito con relieve al ser en goma eva y no en papel o cartulina. Yo lo que he hecho es buscar un dibujo de unicornio por internet, he cogido este de aquí y lo que he hecho es cortároslo por partes. Os voy a dejar cada uno de los moldes para hacer el muñeco en plano, los he calcado aquí y entonces os lo voy a dejar en el grupo actualízate escaneados para que también los tengáis a la que quiera seguir paso a paso el tutorial de mi agenda. Entonces, este de aquí, yo siempre hago un molde base, que es este de aquí, después he cortado las bases de las patas, parte de la cola, la cola, el molde de la cola en grande también, más partes de la cola, después todo lo que nos queda ya es del pelo, tenemos el cuerno, tenemos la base del pelo y tenemos distintos trozos de pelo que es lo que vamos a ir recortando de diferentes colores. Para pegar todo esto, o para pegar la goma eva, vamos a necesitar silicona caliente, que es la que tengo ya aquí preparada. Y bueno, lo que yo hago es coger estos moldes, lo imprimo, lo recorto todo y lo calco en la goma eva. Y después, una vez que lo tengo calcado en la goma eva con un palito de brocheta o con un buril, para que no se me quede la marca del lápiz, lo que hago es recortarlo. Para adelantar un poquito este trabajo, lo que he hecho es traerlo ya todo recortado, pero está sin pegar. Así que podéis ver que por un lado tenemos una base blanca, que es nuestra base del unicornio. A esta base blanca con la silicona caliente le vamos a pegar y con mucho, mucho, mucho cuidado de no achicharraros los dedos, le vamos a pegar pues cada una de las bases de las patas, que os he dicho que están. Las tenéis, bueno, tenéis todas las partes en el molde. Sabéis que hay que echar poquita silicona, porque si no lo que hace es sobresalir por los laterales y se nos estropea todo, todo el trabajo y no queda nada bonito. Yo he puesto estos colores, vosotros podéis ponerle el color que queráis. Ese molde he sacado de internet, igual que este molde podéis hacer el que queráis, con otro unicornio que os guste más o con lo que veáis. Vale, una vez que ya está, como os he dicho, bueno, la silicona caliente tiene algo y es que nos deja todo lleno de trocitos de silicona. Bueno, pues luego tenemos este molde de aquí que se divide en tres. La cola morado, que es toda la base de la cola calcada. Amarillo, que es para poner pelo encima de, como dando aspecto de volumen en el pelo. Y otro azulito, también para dar volumen en el pelo. Ya lo pegáis, se va a ver el morado, se va a ver el amarillo y se va a ver el azul. Vale, una vez que ya lo tenemos, vamos a irnos a la zona del pelo, porque lo demás es simplemente luego con pintura acrílica ir dando forma a nuestro trabajo. Bien, una vez que lo tenemos así, os vais a fijar en que tenemos trocitos de goma eva variados. Tenemos uno grande, que es el azul, que va a ser el pelo base, que al ser el más oscuro, pues intento que el más oscuro siempre quede en la zona más baja de mi proyecto, para que no me tape los demás colores. Una vez que lo tenemos, este va a ir así. Tenemos el primer trozo en rosa. Una vez que lo tenemos, vamos a pegar el amarillo, que es el del cuerno. Le vamos a pegar este moradito, que es el pelo que tapa la parte de abajo del cuerno. Le vamos a pegar este rojo, que va a ir para la parte de arriba del cuerno. Está claro que contra más grandes hagáis los dibujos, más sencillos va a ser, pues, recortar los trozos y hacer los moldes. Este es bastante chiquitito, así que cuesta un poquitito. Bien, aquí va una parte azul, para que se vea también más pelo azul. Voy a poner otra parte en rosita. Ya está. Y voy a poner una parte en moradito, que es esta de aquí abajo, que para no quemarme los dedos, pues lo he hecho directamente. Y listo. Y ya tendríamos todo nuestro... Pues nuestro... Unicornio montado. Ahora voy a buscar la pintura acrílica de color negro. Yo creo que esta pintura ya no tiene mucho, pero bueno. Y vamos a ir pintando todas las partes de nuestro dibujo. Con un pincel finito, eso siempre. Te saludo. Te saludo. Te saludo. EnECTau. Gracias por ver el video 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 Lo que sí que voy a hacer es poner una letra de cada color Gracias por ver el video Todo lo he pegado en sus sitios He puesto el nombre de Raquel en inclinado Raquel es la persona a la que se lo voy a regalar Porque esto es una sorpresa que voy a hacer Y bueno cuando lo veáis el video Ya se le ha tenido que llegar Así que por eso voy a tardar un poquito más en subirlo Y lo voy a subir de cara a las navidades Le he puesto estas pegatinas de la marca Alfredo que me mandó mi prima Silvia Llevan glitter encima pero parece como que fuera de glitter pero pegado como en tela No sé, tiene un aspecto, una textura un poco extraña y me gustan mucho Y bueno por último he pegado aquí encima el unicornio que me habéis visto hacer con vosotras Y ya está la agenda terminada Es una agenda que me ha gustado mucho Que me ha costado muchísimo hacer Que la he hecho con muchísima ilusión para compartir con todos vosotros Sé que la gente las vende y que cuestan bastante caritas La verdad Pero yo pienso que quería compartir lo que yo hago para mí Porque lo que no voy a hacer es diseñar agendas específicas para nadie Pero lo que yo hago para mí pues no me molesta compartirlo con los demás Y espero que podáis utilizarla Que os la bajéis Que la disfrutéis Que quiero ver muchas, muchas, muchas fotos por Instagram con el hashtag Artualízate para que yo sepa quiénes las habéis hecho, quiénes no Y para que vea que bueno que todo el mundo va a utilizar la misma agenda Aunque espero que con diferentes diseños de portada Porque este es el mío Pero vosotros podéis hacer el diseño que queráis De hecho yo tengo esta es la de Raquel La mía llevará seguramente otro diseño Que si me da tiempo pues os enseñaré también por el canal Porque también va a llevar otros apartados Dentro de la agenda pues Ya os digo que hay muchísima, muchísima variedad Y entonces he cogido unos apartados para ella Que sé lo que son los que va a utilizar Y yo he cogido otros apartados que sé lo que son los que yo voy a utilizar Teniendo en cuenta que No estoy llevando muy al control la agenda Debido a mi estado de salud Así que nada Quería daros las gracias a todas las personas Que habéis visto este vídeo Que habéis terminado de ver el vídeo A las que vais a entrar al grupo Artualízate A descargaros la plantilla Y a las que decidáis que no Lo siento muchísimo Ha sido con todo mi amor y todo mi cariño La realización de esta agenda Y es gratuita Con lo cual estaría guay que me dieras un like Aunque la agenda en sí no la vayáis a utilizar Porque no os pegue con vuestro estilo Pero un like por currármelo tantísimo Estaría guay Y nada Que muchísimas gracias de nuevo Y que nos vemos Con nuevos proyectos Y nuevos tutoriales Y nuevas cositas Que en este canal No faltan Y antes de marcharte Por favor no te olvides De suscribirte a mi canal de Youtube Y darle a la campanita También a me gusta La manita de debajo Y compartir para que yo siga creando Además puedes mirar el vídeo recomendado Estoy segurísima de que te va a encantar Puedes buscarme también En cualquiera de las redes sociales Que os dejo a continuación Sobre todo en el grupo Artualizate En Instagram Donde os dejo un montón de tutoriales Y en cualquiera de mis otras redes sociales Además te recuerdo Que tengo libros publicados en Amazon Que puedes adquirir Nos vemos en el próximo vídeo Y recuerda Presenta Batalla a las enfermedades